Explorar la naturaleza afectiva de la forma. A partir de este paradigma, el Museo Reina Sofía recupera al brasileño Mario Pedrosa, intelectual comprometido, crítico de arte y una de las figuras más influyentes de su época en Brasil y Latinoamérica. Así lo explica el director del museo, Manuel Borja Villel. Es el crítico más importante brasileño del siglo XX y es sobre todo un autor que nos permite entender o aproximarnos al arte latinoamericano desde puntos de vista que de algún modo rompen muchos de los tópicos del arte de este gran continente. La exposición supone un retrato de Pedrosa a través de las preocupaciones artísticas que abordó en diferentes momentos de su producción intelectual. Su compromiso con la cultura y la sociedad le llevaron a participar activamente en los principales debates estéticos internacionales desde los años 30 hasta los 80. Realismo social, abstracción radical e incluso arte de personas consideradas como enfermos mentales. Las 200 obras de la muestra recogen una extensa gama de expresiones artísticas que encontraron el apoyo de este intelectual. Desde figuras internacionales consagradas como Alexander Calder, Giorgio Morando o Paul Klee, hasta representantes de la abstracción geométrica y del neoconcretismo brasileño como Ligia Clark, Iván Serpa o Elio Oiticica. Michelle Sommer, una de las comisarias de la muestra, destaca la estrecha relación de Pedrosa con los artistas. Estaba muy involucrado con los artistas y como que mantenía una relación muy cerca de ellos en su casa, en su espacio doméstico, con una relación afectiva y estaba ahí planteando los pasos del arte en Brasil. Pedrosa se convirtió en uno de los agentes más importantes en la formación de la cultura moderna de Brasil con su contribución tanto a la consolidación de instituciones de arte moderno como el impulso a la Bienal de Sao Paulo. Sin duda, su concepción del arte como un ejercicio experimental de la libertad le convirtió en una figura clave para entender el arte brasileño y latinoamericano del siglo XX. ¡Gracias!